Uninamos, dominas y caballeros Bienvenidos al mundo fantástico De la música grabada Esto es sabor latino Donde se baila y se goza buena música, buen ambiente Un chingo de chadas Buena comida, verdad de Dios Un chingo de jugas Y no podía faltar a chicas guapas, hermosas Sonido zombie Es otra cosa Bueno pues vamos a iniciar rápidamente con las bachatitas sabrosas Para que la banda se ponga a bailar sabroso Para las chicas románticas Para la travesita y ese sabrosito pinches canchontos Para mi hija de esa nena Así que vamos a bailar, se llama Y se titula Entre tú y yo Bueno pues algo que escogimos para esta bonita ocasión Para los enamorados, verdad Algo que ella tocó El grupazo, los brindis Ahora, escúchenle a las bachatitas Bueno pues hace tiempo ya lo escuchamos, verdad Eso se va nada más y nada menos para mi jadota Para Elizabeth Sí señor Así que vamos a bailar sabroso Y esto es para que lo escuche La chiquita Elizabeth Martínez En Clapa Guerrero Y vamos a ver si le ponen Jorge al niño A ver su rito sabrosito Chica, ponte a bailar Deja esa pinche chela Y deja Que bueno porque la silla descansa un poquito Para mi hija de esa nena Vamos a bailar solamente a parte hostigosa Que quería bailar Me cae que ya se pegó el pinche chicle en la silla Vamos a bailar sabroso El tema nos dice Y esto es para que lo escuche La chiquita Elizabeth Martínez En Clapa Guerrero Goza Deja esa bonita Y esta noche por el picadote Isabel Hernández Padreos y madridas de la cumbia Y yo soy Para el mejado de Chinateco Publicidad de la serie Sina ¡Órale! Son mi madrazo Para mi canal dices Sonido Aquiles Y Sonido Negro Son mi madrazo mi niño Sonido Son Son Zombie Y sin sonido Zombie No te traigo Dulces Porque yo me los comí Pero le traigo mi saludo Para que lo des a conocer Dice Acaba de llegar Las verdaderas leyendas Las verdaderas leyendas De la organización Sonido Sonidero Legendarios Ahí está para Rey, Coqueto, Nitro, Guchulis Esa María y Vanessa Yallita, Ojitos, Bobby Ese vikingo, Richie, Chicago, Son y Mota Ese chino, Candela, Skiffies DJ es loca Hoy lo dice El legendario Chicago Hasta La que en Jodriller se dice Y a presentes Hoy con que licenciado Son zombie, zombie Y se llama entre tuyo, chiquitita Para mi esposa la borrita Por el tiempo ya se vuelve Échale, dice Escúchalo, bueno, lo gózalo Va sonido sabrosito Y son bolsitos la travesita Que pinche travesita, eh Dice Son mi madrazo Son zombie Se llama Si señor Esta noche para nena Hoy de parte de mi chamaco sonido sniper Mi compadre El chilango de rancho Son mi madrazo Son sonido Esta noche para Mariana Hoy de parte de Carlos Vázquez Mi ganadito Con mucho Amor Porque te amo Ándale Dice Y se dice Para sonido 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 Fuera de la tina Esta noche para Don Plutarco Toda mi gente De sabor latino Escúchala Escúchala Mi caricia para el legendario Bobby Chuli Nitro Coqueto Revy Kiko Esa Mar Esquipe Subo Bufo DJ Es loca Venga Para la Yagis Para el legendario Francis Para el sonido Mercurio Son infinito Dice Neto Vanessa Vladdy Wikini Richie Chino Chicago Sonido Hoy para Sony Mota Hoy siempre con sonido Zombie Simbong Simbong Es eso mi madrazo Auténtico El original Sonido Ya se va Se llama Entre tú y yo Para todas las chicas Zombies Esa lucecita Liz Brisa Mariposidas Estrellita La famosísima Morrita Y esa iris Todas las chicas Zombies Andale Siempre Discutiéndolo Y que cosa Para mis hijadotas Las infamosas Tlalaperas Esa Briss Luz Pero Laquita Todas las infamosas Los atlapa Guerrero Mis hijadotas Son mi madrazo Bueno mi canalito Dice Famosísimo Pelobis Y su amorcito Es Ayadi Toda la tinta negra Ya se va Ya se va Y que cosa Si señor Escúchalo Furia Latina Ya te conectos Vaya Se va Hasta la semana Señoras Musica Gitaritas Mexicanas Gana Gana Gana